Bueno, en continuidad con lo que veníamos viendo de Scorpio, este mes nos está llevando a indagar en nuestras entrañas, en nuestra propia sombra, y el hacerlo no es un acto ni una actividad sencilla, ya que desafía a aquello que se protege de ello, que es nuestra personalidad constituida sobre la que nos afirmamos, que no quiere revisarse, que no quiere transformarse, por eso el costo más fuerte es para nuestra imagen de nosotros mismos, digamos, tengan en cuenta que Scorpio es el signo fijo que sigue a Leo, entonces esa imagen tan definida que se constituyó en Leo, ahora tiene que sufrir una transformación profunda, pero la identidad va a ofrecer una resistencia muy alta a entrar en contacto con esa pulsión, con ciertos aspectos de uno mismo, que van contra lo que uno cree que es, lo que uno desea ser en el nivel consciente. Así que es un momento para estar como con un oído fino a esos llamados que vienen del fondo del alma, diríamos, del fondo del ser y que tratan de ser escuchados y ser aceptados. Hay partes nuestras que están muy heridas y que nadie cuida, nadie las atiende. Esos son los aspectos a los que hay que atender y a los que hay que curar y sanar. Entonces, como momento también es un momento de sanación y de profunda inmersión en esas situaciones que nos atormentan. Es desde la mística cristiana, lo que diría Juan, San Juan de la Cruz, la noche oscura. Pero la noche oscura es el momento también del éxtasis, porque es la liberación de algo que está sufriendo y está oprimido y que necesita ser liberado y escuchado. Y eso produce un acto alquímico. Produce el encuentro de las partes que en Libra habíamos visto como separadas. Una, como en Libra, la visión interna de partes que se complementan y aquí es la necesidad de que esas partes que o se complementan o que antagonizan se fundan una en la otra porque son parte de lo mismo. O sea que en nuestro interior se produce una integración o una interpenetración de aquello que está separado.